Bueno, la semana pasada estábamos hablando de cómo era que las relaciones entre las personas se debía dar y descubrimos de acuerdo con Pedro que la única manera en que puede tener unas relaciones con las otras personas que sea una relación durable es a través de la humildad. Ahora, lo que no dijo Pedro la semana pasada era el cómo. ¿Cómo puedo ser yo humilde con los demás? ¿Cómo puedo yo bajar la cabeza con las demás personas? ¿Cómo puedo yo comportarme de esa manera con las demás personas? Pero Pedro no se va a quedar ahí y nos va a decir cómo. Y es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo es que puedo bajar la cabeza delante de las demás personas? Bueno, para eso está primera de Pedro capítulo cinco, versículo seis en adelante. ¿Cómo debemos vivir cristianamente? ¿Cómo podemos vivir cristianamente? Porque la verdad, la verdad es que ningún ser humano, por su fuerza y por su ser, por la parte intrínseca de quien es, por su egoísmo, por su enviosamiento propio, es incapaz de someterse a los demás. Eso de humillarse delante de los ancianos, ser sumisos delante de los ancianos, ningún joven hace eso, porque no está naturalmente en su gen el hacerlo. Eso es imposible. ¿Ya? Así que el capítulo cinco, versículo seis, empieza diciendo, entonces. Ese en la reina Valera dice, pues, pero ese pues es un entonces. Es una conclusión. La conclusión de todo está en ese entonces. Pero ese entonces sigue al versículo más, más central de toda la primera carta de Pedro. El versículo más central de toda la carta de Pedro es un versículo del Antiguo Testamento. Y es el que aparece inmediatamente antes de el versículo seis, en el versículo cinco. Entonces, en ese versículo cinco. Dice, Dios resiste a los soberbios. Dios da gracia a los humildes. Entonces, si ustedes subrayaron la semana pasada, subrayaron lo que dice el versículo cinco. Revístanse de humildad. Entonces, esa revístanse de humildad es porque Dios resiste a los soberbios y Dios da gracia a los humildes. Ese es el versículo central de toda primera de Pedro. Todo lo que tiene que ver con primera de Pedro tiene que ver con ese versículo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora bien. Hay que recordar lo que significa la palabra resistir. No es que me toca aguantarme a los soberbios. No, no. Resistir es que cuando el soberbio trata de elevarse, Dios le pone un techo. Y la persona, a los carritos de antes, golpea y golpea y golpea y no pasa. No sube. Los soberbios están quietos, no pueden pasar de donde Dios les dice. Y Dios los resiste. Eso significa. Pero con los humildes, lo que hace Dios es que da gracia. Entonces, como es la gracia de Dios, es una entrega absoluta para que un humilde pueda vivir completamente como Dios pide. Así que nosotros, todos nosotros, los que conocemos a Cristo, no vivimos por nuestras propias fuerzas, sino que vivimos por gracia. Para entender ese versículo, porque si no, no podemos entender lo que sigue. Entonces, nosotros vivimos por gracia, porque Dios nos da la gracia, el río por donde fluye lo que Dios nos da al ser humildes. Pero para poder ser humildes, ahora sí, versículo 6, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios, para que Dios nos exalte cuando sea su tiempo. Cuando sea su tiempo, cuando sea su tiempo, ¿cómo es que podemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? ¿Cómo es que esto puede darse? Echando toda nuestra ansiedad sobre él. Entonces, yo tengo una ansiedad y tengo que echársela a Dios. Eso es exactamente lo que habíamos hablado la semana pasada. Cuando los pastores nos dicen a nosotros, descansa en Dios. ¿Qué significa descansar? En Dios. Echar la ansiedad en Dios es exactamente descansar en Dios, lo cual significa confía en Dios. Pon la confianza en Dios. En vez de echando la ansiedad, pon tu ansiedad en Dios. O sea, mira la ansiedad desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque él, Dios, tiene cuidado de nosotros. Entonces, tú tienes ansiedad, sí, pero recuerda, Dios tiene cuidado de nosotros. Luego dice, entonces, primer verbo que él tiene en este, en este capítulo es, en esta parte del pasaje es, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Dos nuevos, dos nuevos verbos. Seamos sobrios y velemos porque, porque el diablo que es nuestro adversario, escúchenlo bien. El diablo que es nuestro adversario, anda alrededor como un león rugiente, buscando a quien puede devorar. A ese diablo, hay que resistirlo con firmeza en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, en todas las épocas. Pero, y este pero es un totalmente contrario a, pero, contrario a, pero, Dios, ¿Cuál Dios? Dios, el Dios que es de toda gracia, el Dios que nos llamó, nos llamó a su gloria eterna, cuando lo hizo en Jesucristo, Él nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca, nos establezca. Ok, ahora lo voy a leer como si lo estuviera leyendo en griego. Ese Dios de toda gracia, nos perfeccione, o nos afirme, o nos fortalezca, o nos establezca. Ese O que estoy agregando, no es porque yo quiero agregarlo, es que es la forma en que estos verbos están colocados. No están colocados con I, sino con O. Ahorita van a ver por qué razón eso es importante. Pero, ¿Cuándo va a hacer esto Dios? Después de que hayamos padecido durante un poco de tiempo. No dice que no vamos a padecer, dice que hayamos padecido un poco de tiempo. ¿Quién determina qué es el poco tiempo que podemos padecer? El Señor. Buena pregunta y buena respuesta. La pregunta, la pregunta que le seguiría es, ¿Y por qué? Espere un momentico. Así que, la gloria y el imperio sean a Dios por los siglos de los siglos. Ahí termina. Todo esto es la conclusión de la carta. Todo lo que acabo de leer es la conclusión de la carta. ¿Cómo puede un cristiano vivir sumisos y ser humildes unos con otros? ¿Cómo los pastores pueden ser humildes con sus ovejas? ¿Cómo las ovejas pueden ser humildes con sus pastores? ¿Cómo podemos vivir siendo humildes con los que nos trajan? ¿Cómo es que podemos orar por los enemigos? En nosotros no está eso. El hombre natural no puede hacer eso porque su egoísmo y su yoísmo y el ser ególatra no le permite humillarse. Al contrario, quiere humillar. Se quiere exaltar. Exacto. Así que lo que Dios quiere, lo que Dios nos dice, la única manera en que tú puedes hacer eso es que te humilles delante de mí. Cuando tú entiendes tu posición y quién eres tú, no comparándote con aquellos que son a tu lado, sino comparándote conmigo. Entonces, puedes saber quién eres y puedes humillarte delante de los otros. Pero la primera cosa que necesitas es humillarte delante de mí. Ahora, miren bien por qué razón Pedro les dice que pueden humillarse. La humillación es porque nosotros conocemos quién es Dios. Y nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Tenemos una relación padre-hijo. Señor, siervo. Maestro, discípulo. Nosotros sabemos quiénes somos. Nosotros sabemos que no podemos llegar a ser como Dios. Es un ser totalmente diferente a nosotros. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra. No tiene nada que ver con nosotros. Y nosotros no tenemos cómo compararnos con él. Y como no tenemos cómo compararnos con él, la única cosa que nosotros decidimos cuando lo aceptamos en Jesucristo, es decir, Dios es suficientemente grande para enviar a su hijo a morir por nosotros. Así que la única cosa que me queda es reconocer eso. Dios es Dios. Dios soy un siervo. Cuando yo reconozco eso, entonces mi exaltación, mi egocentrismo está esperando en lo que mi Señor determine que debe hacerse para exaltarme a mí. Dios, yo no espero mi exaltación, ni la busco, porque no tengo nada que exaltar. No tengo nada que exaltar. Y si hubiera algo que se pudiera exaltar, Dios diría, ese hizo esto bien. Ese hizo esto bien. Esa sería la exaltación. No mía, de parte de Dios. Ahora, si Dios me exalta. ¿Por qué tengo que estar esperando la exaltación del presidente de los Estados Unidos o el de Rusia o del Papa o de los grandes hombres de esta tierra? Ninguno de los grandes hombres de esta tierra, ni siquiera los que están a nuestro mismo alrededor. Alrededor, ninguno puede tener comparación con el hecho de que Dios diga, ese es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Sí, señor, total. Entonces, ¿todos nosotros reconocemos realmente que Dios tiene una mano todopoderosa? Que el único que nos puede librar y proteger en todas las circunstancias de nuestra vida es Dios. ¿Eso es una verdad para nosotros? Si eso es una verdad para nosotros, entonces cabe el hecho de que cuando yo tenga una ansiedad, yo pueda decir, yo no puedo manejar esto. Y tampoco quiero, porque ya yo no me pertenezco. Así que mi ansiedad es tu ansiedad. Lo que yo estoy en este momento teniendo como ansiedad es tu ansiedad. ¿Por qué? Porque es que el todopoderoso y el que tiene la mano poderosa eres tú, no yo. ¿Pati, qué querías decir? Es que, además que si me pongo a querer manejar la ansiedad a mi manera, ni la sé manejar, y como la voy a manejar, la manejo de lo más mal. Y termino haciéndolo todo peor. Exactamente. Entonces, cuando mi ansiedad por dolor, por circunstancias, por vida, por relaciones, por lo que sea, se presenta en mi vida, lo que yo necesito hacer es dejar que mi señor maneje la ansiedad. ¿Por qué? ¿Cómo es que eso puede suceder? Es que nosotros sabemos que el Dios todopoderoso, el que tiene todo el poder, nos cuida. ¿En algún momento ustedes, en momentos difíciles, han pensado, Dios me está cuidando? Sí, señor. No. Anoche yo tuve el mismo arranque. Oye, señor, otra vez. ¿Pero por qué me pasa estas cosas a mí si es que tú no sabes que yo voy a enseñar esto mañana? ¿Tú crees que yo estoy cuidando de ti? Y por una cosa tan pequeña me estás reclamando. ¿Realmente tú crees que yo te cuido? ¿Realmente tú crees que yo tengo el poder para cuidarte? ¿Qué es la pregunta de Dios a esta palabra de humillémonos delante de él? ¿Cuál es la pregunta? No es retórica, es que ¿cuál es la pregunta? ¿Confían en mí? ¡Exacto! ¿Confías en mí? ¿En serio? Si por una cosa tan pequeña me reclamas, ¿confías en mí cuando te pongo una más grande? ¿Realmente tiene fe? Mis hermanos, esta primera palabra, humillémonos, es simplemente, ¿tienes fe? ¿Saben por qué podemos humillarnos delante de Dios? Porque confiamos en que Dios nos cuida. Confiamos en que Dios está aquí. No es por allá en los cielos, de los cielos. No, está aquí conmigo cuidándome. Por eso yo puedo humillarme delante de los ancianos. Por eso mis finanzas pueden humillarse delante de los ancianos. Por eso mis relaciones pueden humillarse delante de los ancianos. Yo puedo humillarme delante de Dios y por eso es que puedo humillarme delante de las personas. Si yo no tengo fe en Dios, yo no confío en que la mano poderosa de Dios me cuida, Entonces, mucho menos voy a humillarme delante de las demás personas. Porque yo sé que las personas no quieren cuidarme a mí. Pero Dios sí. El cristiano necesita humillarse delante de Dios si realmente quiere ser humilde. Porque cuando el cristiano entiende que toda su vida depende de su Señor, Puede humildemente bajar la cabeza delante de los hombres. Mientras tú no creas en la mano poderosa de Dios, es imposible que te humilles delante de los hombres. Así de sencillo. Ese es el cómo. Tú quieres poder ser humilde en esta tierra. Ok. Humillate bajo la poderosa mano de Dios porque Él tiene cuidado de ti. Ejemplo. Ejemplo. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Por eso Pedro nos menciona para que sigamos sus pisadas. Porque eso fue lo que hizo Jesús. No confió en los romanos, no confió en su pueblo, no confió en los escribas, no confió en los sacerdotes, ni en la religión, ni en lo que tenía que dar, ni en las ofrendas, ni nada. Sino todo el tiempo el Señor Jesús se humilló delante de su Padre. Y al humillarse delante de su Padre fue capaz de llegar a la cruz para humillarse por nosotros. Mejor ejemplo. No. Primero, humildad delante de Dios. ¿Cómo vivir cristianamente? Sé humilde delante de Dios. Confía en Dios. Segundo. Dice, seamos sobrios y velemos. Y nos dice el por qué. Porque el diablo que es su adversario. El diablo es nuestro Satanás. Es nuestro adversario. Y el diablo, la palabra diábolo, implica calumnia, implica hablar. El diablo anda como león rugiente. Anda todo el tiempo como león rugiente. Buscando qué devorar o a quién devorar. Pregunta. ¿Qué es lo que el diablo ataca? ¿La fe? Ajá. El corazón. El corazón. No. Lean. Lean, 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 lean. 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 La mente. Muy bien. Sean sobrios y velen su mente. El diablo es especialista. El diablo es especialista y por eso la palabra diábolos, él habla, él está calumniando, él está hablando a través de personas, a través de circunstancias, para atacar tu mente, para decir, no confíes en Dios. Mira, te está pasando eso. ¿Tú crees que Dios con todo el poder que tiene te va a dejar pasar por eso? Y se te acercará a tu hermano y te dirá, oye, pero por favor. ¿No tienes personas en tu grupo y te dice? ¿Por qué no veo unos cambios? ¿No es que Dios cambie? Y aparecerán otras personas hablándote y diciéndote, no es que tú eres cristiano. Entonces, ¿por qué reaccionas así? O tienes que no te sé. Tienes que tu fe, ¿dónde está? También dice. ¿Dónde está tu fe? Él ataca la parte de tu mente. Y las circunstancias las usa para atacar la mente. Por eso lo que Dios dice es, oigan, pongan atención, sean sobrios, todo el tiempo que su mente esté enfocada en qué es lo que está pasando. Pero no es solamente el discernir con conocimiento, sino que le dice y velen, lo cual significa estén atentos, estén vigilantes de lo que está pasando. Porque nosotros podemos tener conocimiento, pero si no lo aplicamos a estar atentos a lo que el conocimiento de Dios nos dice, entonces fácilmente nos pueden engañar la mente. En segunda de Pedro, para todos los que están diciendo, continuemos con segunda de Pedro, porque hay que tener el orden y toda la cosa. En segunda de Pedro, él está enfocado en los falsos maestros. Que son los que enseñan a que tu mente piense que Dios no está al cuidado tuyo. Y de pronto es más fácil para él, con todas las circunstancias que están pasando hoy en día, hacer que nosotros dudemos de que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso, no solamente hay que saber de Dios, entender a Dios y conocer a Dios, sino estar atento a lo que está pasando alrededor. El Señor Jesús ya lo había advertido. Oigan, ustedes saben cuándo es que es el tiempo de la cosecha. Saben cuándo tienen que recoger, no sé qué. Que saben todas esas cosas. Y cuando yo les hablo de las cosas que son más fáciles de saber, ustedes ni se enteran. Cuando le preguntaron por lo del templo, les dije, ajá. Tengan cuidado, estén prestos, cuidado. Cuando vean las señales, sepan qué va a pasar. Eso es lo que está diciendo aquí. El diablo está ahí. Debemos prestar atención para vivir una vida cristiana exitosa. Necesitamos estar atentos a recordar siempre que la mano poderosa de Dios es la que nos cuida todo el tiempo. A mí hay un versículo que me fascina de la vida. Un versículo por el cual casi matan a Jesús. Pero voy a buscar. Está en Juan. Busquen Juan 5.17, por favor. Juan 5.17. Ya alguien lo lea, por favor. Yo lo estoy. Yo lo estoy. Y Jesús le regaló a nosotros. Ajá. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Es eso? No. 17. Juan, el evangelio de Juan 5.17. Perdón, sí. Sí, 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 perdón. Jesús le respondió mi padre hasta ahora. Se me pasó. Ya. Ya. Por favor. ¿Puedo decirlo yo. Y Jesús le respondió mi padre hasta ahora trabajo, trabaja y yo trabajo. Qué interesante, ¿No? Mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. No descansa el que me cuida, dice el en el Antiguo Testamento. Eso de que Jesús trabaja y que el Señor y el Padre trabaja es una realidad hoy. Nosotros debemos entender, Dios está trabajando. No descansa. Él no necesita vacaciones. Nos está cuidando todo el tiempo. Nosotros no podemos dejar que nos metan el gol. De que podamos pensar que Dios se olvidó. No, Dios nunca se olvidó. Dios está aquí. Él lo prometió, él lo hizo. Es que, es que, es que, es que, es que se aleja es uno. Y uno es, exactamente. Así mismo piensa que Dios es el que por rato es el que lo cuida, el que lo sostiene. Y no, es, es, es una constante. Exactamente. ¿Y cuándo llega uno a pensar eso? Cuando disminuye nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo hace el diablo para hacernos que disminuya? Nos hace sentir que nosotros podemos solucionar las cosas que no podemos solucionar. Él apela siempre, siempre apela a nuestro egocentrismo. Siempre. Por eso debemos tener la mente bien colocada donde debemos tener la mente bien colocada. Es Dios y la mano poderosa de Dios es la que me cuida. Punto. Tercer verbo. Al diablo lo que hay que hacer es expulsarlo. Al diablo hay que decirle, fuera. Al demonio hay que decirle, fuera. Al diablo hay que decirle, no te queremos. Al diablo hay que decirle, fuera de la iglesia. Ay, Dios mío. Y nos dejamos engañar. Y al diablo le fascina que digan eso de él. Porque cuando una persona dice eso, está diciendo, tengo el poder para decirle al diablo que se vaya. ¿Y qué enseñan? El cristiano tiene el poder. El cristiano tiene el poder para expulsar demonios. Porque eso le dijo el Señor Jesús. Mentiras. Lo que Dios le dijo a los discípulos. Y Pedro lo refrenda aquí. Al diablo, resistanlo. Están firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos que ustedes pasan, lo pasan todos los hermanos durante todo el tiempo de la iglesia en esta tierra. Pero no tenemos que expulsar a nadie. Los padecimientos, el diablo nos los coloca a nosotros. Este es el agente del padecimiento en esta tierra. Pero nosotros no tenemos que creerle que esos padecimientos para nosotros son las cosas que nos separan de Dios. O que Dios es un Dios malo, o que Dios es un Dios diferente, o que Dios es etc. O el Dios del Antiguo, ese es bueno, ese es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es muy misericordioso, pero el Dios del Antiguo Testamento, ese es el Dios del Antiguo Testamento. No, no hay que creer eso. Nosotros padecemos porque el diablo quiere, pero nosotros no tenemos por qué razón creerle al diablo. Y más bien es afirmarnos en nuestra fe. Afirmarnos en lo que creemos. ¿Qué es lo que, cómo, qué es, cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta parte? Yo confío en Dios. Fe. Yo me fortalezco en esa fe. ¿Y cómo me fortalezco en esa fe? Porque yo le creo a Dios. Dios dice que a mí me cuida. Y no me cuida con el poder de cualquier persona. Me cuida con el poder de su mano poderosa. No poderosa, todopoderosa. Entonces, como yo confío en eso, cuando el demonio viene y me dice que yo estoy padeciendo porque tengo pecado. Dios, no. Todos mis pecados fueron colocados en la cruz hace dos mil años. Tú estás padeciendo porque tú estás siguiendo lo que no deberías seguir. No. Yo sigo la palabra de Dios, aunque sufra. A ti te están diciendo porque tú eres cristiano. Sí, porque a sí mismo le hicieron a mi señor. Y si aborrecieron a mi señor, ¿por qué no me van a aborrecer a mí? Usted y todas las otras cosas que ustedes se puedan imaginar. Las peores, las que son personales, cuando no hay nadie. Cuando yo tengo que luchar contra mi propio ego. Pero, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Nadie está alrededor diciendo. No, eso está aquí, en el ego. Inmediatamente mi mente debe ser sobria y atenta. Los mismos padecimientos que tienes tú, los pasan todos los hermanos durante todas las épocas en todo el mundo. Y algunos los pasan peores que tú. Así es. Y a ellos, y a ti, te cuida y te sustenta la poderosa mano de Dios. Esa es la manera de vivir cristiana. Resistimos. No tenemos, nosotros no tenemos que ser más. Es la misma palabra, es la misma palabra del versículo anterior, del versículo 5. Resistir. Es permanecer firme, poner la mano y hasta aquí. No, pero tú, hasta ahí. Hasta ahí. Ahora, no es resistir firme sobre lo que, no, no. Es en la fe. Es en la fe. Es en la confianza en que Dios cuida de mí. Listo. Ahí está el cómo puedo yo ser sumiso con los hermanos o con los que no son hermanos o con cualquier persona. Yo puedo ser sumiso porque es que Dios tiene cuidado de mí. Nada, ni nadie, ni ángeles, ni principados, ni el presidente de la república, ni las políticas, ni los impuestos, ni las subidas de la luz, el agua y el teléfono, ni el que me echó del trabajo. Nadie, absolutamente nadie, nadie, puede tocarme. Nadie. Porque yo estoy bajo la poderosa mano de Dios, el cual me está cuidando hoy. El secreto. ¿Estamos? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? Porque les tengo una noticia mejor todavía. Yo dije sí. Ok, no, no, por eso, está bien, pero ¿lo temás? Sí, sí, señor. ¿Está claro? Sí. Bien. Sí, señor. Yo les tengo una noticia mejor. Es lo que aparece después. El Dios de toda gracia. Entonces recuerden, resistir al diablo. Y luego dice que a los que son humildes, o sea, a los que practican esto, el Dios de toda gracia va a usar las artimañas del diablo para que nosotros caigamos, las va a usar como pruebas de fe. Para que con su gracia, como ya nosotros tenemos la gloria, ¿Cuál gloria? La de él, ¿Cuál gloria? La eterna, ¿Cuál gloria? La que tenemos en Jesucristo, ¿Cuál gloria? La que estamos sentados en los lugares celestiales, ¿Recuerdan? Ajá. Esa gloria ya la tenemos. No necesitamos gloria de más nadie. No necesitamos gloria ni siquiera de nosotros. Pero el Dios de toda gracia usa las circunstancias de lo que está pasando a nuestro alrededor. Usa las personas que nos atacan. Usa al demonio que viene a poner estos padecimientos y estas cosas aquí al frente para que nosotros dudemos de nuestra fe. Las usa con un propósito. Por eso quiero que por favor vayamos a Job capítulo uno. Job capítulo uno. Y quiero que me digan qué pensaba Dios, perdón, qué pensaba Job de Dios. Este es un buen ejemplo. ¿Qué pensaba Dios? ¿Qué, perdón? Job uno cinco. ¿Ya lo tienen? Ya. Uno cinco. Ahora sí, Ruchi. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán afirmado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ok, perfecto. ¿Qué, qué pensaba Dios? Perdón, ¿qué pensaba Job? ¿Qué pensaba Job de Dios? ¿Qué pensaba Job de Dios? ¿Qué pensaba Job de Dios? ¿Qué pensaba Dios? ¿Qué pensaba Job de Dios? ¿Qué pensaba Dios? Ajá, muy bien, muy bien. Exactamente. Eso era lo que pensaba Dios, pensaba Job de Dios. Dios es un Dios castigador. Entonces, si acaso han hecho ellos algo, yo voy a ofrecer un sacrificio para que Dios no les vaya a hacer nada. Por eso pedía por sus hijos. Por eso. Porque él pensaba que eso los protegía de que les pasara algo malo a los hijos. Interceptor. Sí, entonces, ¿qué buen padre era Job? El señor dijo, este es un hombre completo, justo, recto, etcétera, etcétera. Pero, ¿ha visto a mi siervo Job? Que es varón justo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el diablo fue allá? ¿Qué fue lo primero que les quitó? Los hijos. Los hijos. ¿Por qué razón? ¿Qué era lo que estaba pensando Job entre los hijos y Dios? Eran más importantes los hijos que Dios. Tú lo has dicho. Eran, eran el Dios de Job. Exacto. Y como resulta que Dios es castigador, para que no le pase nada a mis hijos. Se los quitó. Señor, ofrezco sacrificios para que Dios no los castigue a ellos, sino que el castigo está sobre el sacrificio. Así que como el castigo está sobre el sacrificio, yo chantajeo a Dios para que Dios no vaya a hacerle nada a mis hijos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Miren el cerebro cómo funciona. La mente, la mente, la mente. Ahora, ya todos sabemos lo que pasó con Job, ¿Cierto? Claro. Bien, ahora vamos a mirar al mismo Job en el capítulo 42. Y vamos a mirar qué fue lo que cambió. ¿Cuarenta y dos qué? Bueno, del versículo uno. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ok, paremos ahí. ¿Qué es lo que reconoció Job? La soberanía del Señor. El poder. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Yo conozco que todo lo puedes. ¿No les parece algo muy paralelo? Se humilló, se humilló. Ajá. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Sean sobrios y velen. No hay ningún pensamiento que se pueda esconder de Dios. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo, no tú Dios, yo hablaba cosas que no entendía. Yo hice cosas que no entendía. Hablaba contigo y oraba a ti y hacías sacrificios. Y eran cosas que yo no entendía. Yo pensaba que tú eras el Dios castigador. Que tú no estás pendiente de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de las cosas que podrían ser buenas para mi vida. Yo no creía que tú estabas pendiente. Y por eso tenía que chantajearte. Son cosas demasiado, demasiado maravillosas para mí. Son cosas que yo no podía comprender. Igual que pasa hoy en día con nosotros, ¿no es maravilloso el hecho de que el Señor Jesús haya venido a morir por nosotros? ¿Y cuándo lo recordamos mientras estamos en problemas? No recordamos. Recordamos que el Señor está en cuidado de nosotros, que Él tiene todo el poder, que conoce todos nuestros pensamientos. No lo recordamos. Es lo que está diciendo. Es hay un cambio de mentalidad y nosotros necesitamos cambiar la mentalidad. Pero para que haya ese cambio de mentalidad, antes debemos padecer por un poco de tiempo. Antes tenemos que padecer un poco de tiempo. Miren lo que padeció Job. Miren todo lo que padeció Job. Y luego Job dice. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y por tanto, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Ahora entiendo quién eres. Y yo no me voy a poner avergonzado por el hecho de que tú seas vengativo. No, es precisamente porque no lo eres. Mi vergüenza es el hecho de que yo imputo a ti la maldad que es mía. Me avergüenzo en pensar que tú eres un Dios que quería castigar a mí. Querías castigar a mis hijos. Que querías castigarme a mí. Que eres un Dios malvado. Que eres un Dios que no me tomas en cuenta. Bueno, eso lo decía Job hace más de cuatro mil años. Y hoy, ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo. La misma cosa, pero peor. Somos peores que Job. Claro, porque nosotros tenemos en nuestra vida la presencia del Espíritu Santo. Gracias al hecho de que conocemos que Jesús murió en una cruz por nosotros. O sea que si alguno tendría que haber recibido castigo, ya lo recibió hace dos mil años. Y nosotros seguimos pensando como Job. Como si a Dios no le importáramos. Escuchen. Dios tiene presente, continuo, directo y eterno. Tiene cuidado de nosotros en todo su poder. No pasa nada en nuestra vida que no esté bajo el poder de Dios. Y en una mentalidad de cuidarnos. Y ahora Pedro nos explica lo que significa ese cuidado en cuatro verbos. Cuatro verbos en los que nos indica qué es el cuidado de Dios para nuestra vida. De manera que nuestra fe cada vez crezca más al punto en que yo pueda todas mis cosas, todo lo que sucede en mi vida, entenderlo bajo la poderosa mano de Dios que me cuida. El Dios de toda gracia primero nos perfecciona. ¿Qué significa eso? Perfección no es lo que nosotros nos han enseñado. Perfección o la palabra que aparece aquí, perfección, es restaurar, es ajustar, volver a colocar en el sitio donde debíamos estar. Dios, a través del Señor Jesús, nos restauró a nuestra condición, a nuestra condición de seres humanos sin pecado. No, pero yo todavía peco. No, 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 no. Dios. Las gafas de Dios sin pecado. ¿Por qué? Todos nuestros pecados quedaron en Jesús. No me acordaré más de los pecados. No me acordaré. No me acordaré. Dios no dice tonterías. Dios no dice cosas por decirlo. No. Él dijo no me acordaré y es no me acordaré ya. Así que cuando Dios nos completa, Dios nos perfecciona, lo que hizo fue colocarnos, volvernos a colocar a ser hombres, personas, seres humanos sin pecado. Las pruebas son para llevarnos a ser hombres, o para afirmarnos. Ya tú eres alguien que sabes quién eres, entonces necesitas ser confirmado. Esta es la misma palabra apuntalar. Afirmar significa colocarle a uno un puntal, de manera que tú te agarras de eso y no te mueve nada. Entonces, no solamente Dios nos ha restaurado a quienes debíamos ser, sino que además nos ha dado un puntal al cual debemos aferrarnos, nuestra fe. Y a medida que tú te aferras al Señor Jesús, tu fe crece y crece. Y a medida que estás tiempo con el Señor Jesús, tu fe crece y crece. A medida que hay problemas en tu vida, hay dolor en tu vida, con tus dolores, tú empiezas a confiar más y más en la todopoderosa mano de Dios que te cuida. Ahora, tu fe está siendo afirmada o fortalecida. Ya no solamente es el hecho de que tú te aferres a algo, sino que además esa fe es fuerte. Esa fe en Dios es fuerte y a medida que pasan los dolores, tu fe en el Señor es fuerte. Tu entendimiento del cuidado de Dios en tu vida es cada vez más fuerte. O no se establezca. Esta porción, establecer es colocar bases. Entonces, ahora no es solamente que yo veo el puntal, no es solamente que me aferro al puntal que es Jesús, sino que ahora veo hacia abajo y resulta que esas bases son cada vez más profundas en mi vida. Y a medida que son más profundas en mi vida, mi fe es más fortalecida y a medida que mi fe es más fortalecida, soy más afirmado y a medida que soy más afirmado, voy siendo restaurado día con día, día con día a la imagen del Señor Jesús. Así que las pruebas de la fe lo que hacen es que a cualquiera de nosotros que está en cualquiera de estas etapas, tú de pronto necesitas ser establecido, necesitas tener las bases, necesitas tener los fundamentos, los fundamentos de la fe que nosotros estudiamos. Ah, entonces Dios te va a revelar por las pruebas, esos fundamentos de la fe. Ah, pero ya yo estoy un poquito más allá de los fundamentos de la fe. Entonces Dios va a empezar a fortalecer tu fe, a hacer que esos fundamentos que ya sembró sean fundamentos que tengan mayor firmeza y que tú te sientas agradado de estar ahí sobre esas bases. Ah, pero ya está fortalecido, entonces te va a afirmar. Y cada cosa que pasa en tu vida te confirma que las bases que se pusieron son las correctas, te confirma que la fortaleza que has adquirido a través de esas bases son cada vez mejor. Y sigue hasta llegarte a perfeccionar hasta el día en que él venga por nosotros. Sea que mueras físicamente hablando, o sea que él venga, en ambos casos, el proceso de perfeccionamiento a través de los dolores, a través de lo que nos duele en este mundo, de las aflicciones de este mundo, tiene el propósito de perfeccionarnos y a cada uno en el nivel en que se encuentre en su fe. Algunos serán en la base, otros serán en la fortaleza, otros serán en la afirmación y otros serán en perfeccionar, hacerla cada vez más completa. Aunque tengamos que padecer un poco de tiempo. Vuelvo a tomarme a mí como ejemplo porque yo soy el ejemplo de todo lo que no... A ver, yo soy el ejemplo del cura que predica y no aplica. Ayer me acosté después de salir y dije, no adiós, es que ya son 32 años. Y tú escribiste un poco de tiempo, ¿te parece? ¿32 años? ¿Un poco de tiempo? Estoy cansado. No recuerdo qué hora era, como la una y dieciocho, creo que vi en el reloj. Me levanté para que las piernas hicieran sus movimientos para poder quitar la espacia. Y fue clarísimo. Para mí un día es como mil años. Y mil años como un día. Cuando me preguntaste de un poco de tiempo, un poco de tiempo para ti o un poco de tiempo para mí. Respuesta. Estoy pasando un poco de tiempo. Muy poquito tiempo. Y todos los hermanos, en todo el mundo, durante todas las épocas, pasamos por los mismos sufrimientos durante un poco de tiempo. ¿Saben cuál es ese poco de tiempo? Nuestra vida. Porque ese padecimiento solamente será por esta vida. No es el padecimiento individual. No es el padecimiento de una cosa o de otra. Es el padecimiento de estar en esta tierra, en esta vida, siendo cristianos. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que mientras estamos en esta vida, con estos padecimientos, el Señor Dios Todopoderoso está cuidándonos para llevarnos de establecernos hasta perfeccionarnos para la labor que vamos a hacer cuando regresemos a esta tierra y vivamos por una eternidad con el Señor. Por eso, la conclusión de todo esto es que para él debe ser la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¿Qué más se puede decir? Tiene cuidado de nosotros porque él nos establece, nos fortalece, nos afirma y nos perfecciona de acuerdo con las etapas en las que estamos en nuestra fe. ¿Y cómo lo hace? A través de unos padecimientos. ¿Y cuándo? Todo el tiempo de nuestra vida. ¿Y a quién usa? Al diablo de vez en cuando. Otras veces somos nosotros, no le echamos la culpa siempre al diablo. A veces es consecuencia de nuestras propias cosas. Pero el diablo es el que va a llegar a estarte molestando la mente. Como a Job, un varón perfecto a la manera de Dios y sin embargo, su mente era molestada por el demonio, por los amigos que llegaron, por la esposa que tenía, por las otras. Cada, cada cosa la usa el demonio para tratar de decir que esos padecimientos nos hacen estar fuera de la mano del ámbito de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer sobrios y velando, atentos al hecho de que Dios es el Todopoderoso y que Él, en Él, podemos dejar nuestra ansiedad. Porque Él nos cuida. No importa las personas que te ataquen, no importa las circunstancias en las que vivas, no importa si te dicen que eres un fracasado, no importa si te dicen que eres cristiano y cristianito, o cualquier, eso es lo más tonto. No importa si te llevan a la cárcel, no importa si los, incluso los misioneros que mueren, ellos piensan, si yo tengo que llevar el mensaje del Evangelio, yo puedo morir. Yo puedo morir. Claro, así es. Mi tiempo será mucho más corto que el sufrimiento que otros padezcan, con tal de llevar el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque yo sé que la mano poderosa de Dios me cuida. Por lo tanto, y si Dios es el que hace todo esto, y si Dios es el que maneja los dolores, y si Dios es el que maneja todos los sufrimientos en este mundo, entonces la única conclusión a la que uno puede llegar es a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único que merece eso. No a nosotros. Terminamos la primera carta de Pedro. ¿Preguntas? Algo no quedó claro. Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero...